La vida y el triste final de Jane Seymour La actriz Jane Seymour nació como Joyce Penélope Wilhelmina Frankemberg de John Benjamin Frankemberg y Mickey Van Trick en Hayes, Middlesex, Inglaterra. Ella es de ascendencia polaca-inglesa y siempre estuvo involucrada en actividades creativas desde una edad muy tierna. Fue educada en la Arts Educational School en Hertfordshire, Inglaterra y tomó lecciones de ballet para mejorar la postura y la resistencia. Se formó durante un breve periodo de tiempo en el Arts Educational Trust para la danza y también con el famoso bailarín de ballet ruso Kirov Ballet. Sin embargo, una grave lesión en el pie puso fin a su carrera como bailarina. Su apariencia exótica le valió un papel no acreditado en la adaptación cinematográfica de Richard Attenborough de 1969 de la obra de Charles Chilton. ¡Oh, qué guerra tan hermosa! Apareció en su primera película importante, The Only Way, en 1970. En esta película interpretó el papel de una mujer judía que buscaba refugio de la persecución nazi. En 1973 interpretó a Emma Callum en la exitosa serie de televisión The One Ding Line, que se emitió durante un par de años. Durante este tiempo también apareció como la protagonista femenina, prima, en la miniserie Frankenstein The True Story. Hacia finales de 1973 alcanzó la fama de la crítica por su papel de solitario en el éxito de taquilla de James Bond, Vive y deja morir, que la catapultó al estrellato instantáneamente. En 1975 fue elegida como la princesa Farah, en Sinbad y el ojo del tigre, la parte final de la trilogía de Sinbad. La película se estrenó en 1977, solo después de que se completasen todas las secuencias de animación stop motion. Al año siguiente interpretó a Serena en la película Battlestar Galactica y la adaptación de la serie de televisión de la misma. En 1980 regresó a la gran pantalla con la película de comedia Oh Heavenly Dog, en la que la actuación fue muy apreciada por la crítica. Su siguiente película, En algún lugar del tiempo, estrenada en 1980, no tuvo buenos resultados en los cines en el momento de su estreno. Sin embargo, ganó un culto devoto, incluso generando una peregrinación anual al sitio del hotel de la época victoriana donde se filmó esta épica historia de amor. Pronto, comenzó a aparecer en papeles basados en varias obras de literatura y trabajó en clásicos como The Scarlet Pimpernal, The Phantom of the Opera y La Sitter. En 1988 fue elegida para la épica de la Segunda Guerra Mundial, Guerra y Recuerdo, que fue una adaptación de Vientos de Guerra de Herman Bugh. Se separó de sus papeles de Damisela en Apuros y optó por protagonizar una serie de televisión que definió su carrera, Doctora Queen, Medicine Woman, que se emitió de 1993 a 1998. Esta serie mantuvo a la audiencia interesada en el transcurso de seis temporadas. Durante este periodo excepcionalmente productivo, enfrentó tragedias en su vida personal, lo que la llevó a ser coautora del primero de varios libros para niños, titulado A Tale of Two Cookies, en 1998. Luego apareció en Telepeaks como Doctor, la serie de televisión de Queen, a saber, Doctor Queen, Medicine Woman, The Movie, y Doctor Queen, Medicine Woman, The Heart Within, que se lanzaron en 1999 y 2001 respectivamente. A principios de 2004, fue elegida como Genevieve Teague en la famosa serie anterior a Superman, Smallville. Una vez más, se tomó un descanso de la televisión y comenzó a aparecer en películas como Wedding Crashers, que se estrenó en 2005. Apareció en la pequeña serie de comedia de televisión, Modern Man. Pronto comenzó a aparecer en varios reality shows de 2009 a 2011, incluidos Iron Chef America The Series y Dancing with the Stars. También apareció en un par de episodios de la exitosa serie estadounidense, Castle. En la pantalla grande, interpretó el papel de la madre de Mandy Moore, en la comedia romántica Love, Wedding, Marriage, estrenada en 2011. Jane Seymour se casó cuatro veces, y todas sus relaciones fueron extremadamente breves. Su primer matrimonio fue con Michael Attenborough. Duró de 1971 a 1973. Se casó con Geoffrey Planner, en 1977. Pero este duró menos que el anterior, y la pareja se divorció en 1978. En 1981, se casó con David Flynn, su tercer marido, y la pareja llegó a tener dos hijos. Se divorciaron en 1992. En 1993, se casó con James Keats, con quien tuvo mellizos. En abril de 2013, la pareja anunció su separación. Actualmente, Seymour es la embajadora de Child Help, una organización sin fines de lucro, dedicada a ayudar a las víctimas de abusos infantiles. Además de actuar, también se centra en expandir su línea de ropa, la colección Jane Seymour. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de James Seymour. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!